Soy tu terrorista de amor, soy tu terrorista en pasión, soy tu terrorista en Belén, el de guerra santa y amén. Terrorista mele, terrorista y amé. Muy chéverísimo. Ahí va. Mi amor es opuesto al chacal, no sé si explotar o bailar. Lo que sí está claro en verdad, contigo yo quiero volar. Mi amor es opuesto al chacal, no sé si explotar o bailar. Lo que sí está claro en verdad, contigo yo quiero volar. Terrorista en canción, terrorista en acción, terrorista con fe, terrorista sin ché. Terrorista en canción, terrorista en acción, terrorista con fe, terrorista sin ché. Y con H también. De tu tierra santa escuché, por tu palpitar me inmolé. Soy tu guerrillero jeque, soy tu talibán chévere. De tu tierra santa escuché, por tu palpitar me inmolé. Soy tu guerrillero jeque, soy tu talibán chévere. Terrorista de amor, terrorista en pasión, terrorista en Belén. Terrorista y amén. Terrorista de amor, terrorista en pasión, terrorista en Belén. Terrorista y amén. Que ahí te mando eso. Antes de estrellarme en ti, solo yo te pido, bombón, que si nos fundimos tú y yo, que lo hagamos todo por Dios. Antes de estrellarme en ti, solo yo te pido, bombón, que si nos fundimos tú y yo, que lo hagamos todo por Dios. Terrorista en canción, terrorista en pasión, terrorista con fe, talibán chévere. Terrorista en canción, terrorista en pasión, terrorista con fe, talibán chévere. Esa, esa sí quedó chévere. ¡Ahí! ¡Cupido! ¡Cupido! Cupido no tires más flecha, que eso es violencia. ¡Cupido! Mírame a mí con mis flores, yo tengo paciencia. ¡Cupido! No soy la W, soy la triple B, fue un bonito y bendito. La única arma es mi amor, yo no tiro fijo. Yo vengo, que no doy miedo. ¡Ay! ¡Sabroso! Terrorista con fe, Talibán Chévere Oh my God Terrorista de amor Soy terrorista de amor Sin euforia Terrorista en Belén Soy terrorista de amor Yo traje mi cañón Terrorista de amor Soy terrorista de amor No soy tu dictador Terrorista en Belén Soy terrorista de amor Yo vengo de Caracas, me voy a Panamá Paso por Barranquilla, después para San Juan Me voy para la EF, me quedo en Nueva York Y fui directo para La Habana No soy ningún terror Terrorista en pasión Terrorista de amor Yo soy un guerrero, no un guerrillero Con mi diplomacia, yo tengo mi gracia Terrorista de amor Terrorista en acción Terrorista de amor Pero antes que ata, mejor recojamos la carpa Terrorista de amor Si no, pregúntale a Gandhi Of love